Música Tenemos efectivamente una de las gamas más completas dentro del mercado Hoy les presentamos la nueva criatura de la marca El modelo de acceso a la gama SUV de Hyundai El nuevo Hyundai Bayon Que desde luego estamos muy esperanzados y confiados de que nos dé tantos éxitos Como nos está dando el resto de la gama SUV de Hyundai Un vehículo diseñado en el centro que Hyundai tiene en Rösserheims, en Frankfurt Fabricado en la misma fábrica donde se fabrica el nuevo Y20 en Turquía Y en principio es exclusivo para el mercado europeo Desarrollado dentro del nuevo lenguaje de diseño de la marca Denominado Sensus Sporting Donde se caracteriza sobre todo por unas proporciones muy equilibradas Y que desde luego le dan el aspecto ese que tiene tan particular Al igual que ocurre con sus hermanos mayores Tanto el Tucson como el nuevo Santa Fe Lanzado hace escasamente un mes Música Teniendo prácticamente unas cotas un pelín inferiores a las de su hermano mayor Kona Pero mantiene una capacidad interior para llevar 5 adultos de forma muy holgada Con un maletero de 411 litros entre los más grandes dentro del segmento No hay que olvidarse que estamos hablando de un segmento B El nuevo Bayon Está basado en el nuevo Y20 lanzado al mercado hace apenas 6-7 meses Utilizando la misma plataforma Las mismas innovaciones tecnológicas, motorizaciones, etc. Pero gracias a ese trabajo y a ese diseño tan concienzudo De los ingenieros y de los diseñadores Han conseguido un habitáculo que parece y da pie A que pueda parecer de un segmento superior al que va Hyundai, pues somos la única marca que disponemos de las 5 tecnologías electrificadas Desde la tecnología híbrida ligera que incorpora el nuevo Hyundai Bayon Llamada de 48 voltios Que redunda en una mayor eficiencia, en unas menores emisiones Y en un menor consumo de combustible Partimos de una gama de precios con descuentos incluidos De poco más de 14.000 euros Con lo cual, gracias a esos precios, gracias a ese diseño Gracias a esa innovación tecnológica A esa conectividad, a esa microhibridación De la que hemos comentado Tenemos muchas esperanzas de que el nuevo Bayon Sea un éxito más dentro de la gama de la familia SUV de Hyundai Estamos rodando la octava, la séptima plaza Peleando ya en las grandes ligas Con un producto, en muchos casos a la vanguardia a nivel tecnológico Con un diseño muy rompedor Que ha tenido una aceptación impresionante por parte del consumidor Con un Tucson líder de su segmento Desde el mes de diciembre que lo lanzamos Vehículo que unos meses es el quinto Otros meses es el sexto vehículo más vendido De todos los modelos que se venden en España Y bueno, pues seguimos aspirando a lo más alto A seguir luchando en esas grandes ligas Estamos peleando contra todos los fabricantes Que hay muchos y buenos en España No en vano, España es el segundo fabricante europeo Y noveno fabricante mundial Y Hyundai ha conseguido hacerse un hueco Entre los más granados de la industria del automóvil en nuestro país